¿Qué es la autopista Tijuana-Ensenada? Que esta es una obra para varias décadas y que eso nos debe de garantizar la seguridad en el tránsito. En esta obra, como ya se dijo, se han invertido 558 millones de pesos, de un total de casi mil millones de pesos que serán ejercidos en los próximos meses. Se generaron 307 empleos directos porque también estos trabajos no solamente son de rehabilitación, sino también trae beneficios para las familias, 974 empleos indirectos y se beneficia, ustedes lo saben, a más de dos millones de habitantes en los municipios de Tijuana, Rosarito y Ensenada. Con la reapertura también se beneficia el flujo turístico que viaja desde Estados Unidos hacia el sur de la península, ya que esta importante autopista comunica con la carretera transpeninsular que se origina en Tijuana y llega hasta el municipio de Cabo San Lucas, que hoy, comentaba también con su gobernador, se encuentra en condiciones extraordinarias para volver a recibir el turismo que recibe año con año.